Hola, ¿te interesaría saber más sobre los juguetes sexuales? ¿Cómo iniciarte? ¿Para qué utilizarlos? ¿Cómo estimular? Bueno, o además, aparte de esto, o eres experta en Tupper Sex y te gustaría tener más información, pues te traigo este libro fenomenal que tenemos aquí que se llama Atrévete con los juguetes eróticos, que fue traducido por Eva Jiménez. En este libro, lo bueno que tienes es que te explica absolutamente todo lo que necesitas saber sobre los juguetes sexuales. Algunos temas a tocar son los diferentes juegos eróticos, el uso de objetos cotidianos, y hacer la masturbación del arte, la introducción, cómo incorporar el juguete erótico en la pareja, de qué están hechos los juguetes. Tiene además imágenes que nos ayudan a, pues, tener una imagen literal de lo que se está hablando aquí, donde comprarlos, las eficacias, las ventajas de los vibradores, de los succionadores, de, bueno, también habla de las bolachinas, tiene imágenes de todo, de cómo colocarlos, cómo explicarlos correctamente, aplicarlos en la vida, los blogs. Bueno, es un libro muy completo para aquellas personas que estén buscando iniciarse en los juguetes sexuales y no saben cuál comprar o no están decididos o decididas de cuál es el mejor juguete que vaya con su cuerpo o con sus estimulaciones, o que simplemente quieras saber un poco más de este mundo o para aquellas personas que se estén iniciando en el mundo del tupper sex, es ideal para estas personas que quieran buscar un poco más de información. Bueno, y si te ha gustado este video, recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver reviews de este producto y muchos más. ¡Hasta la próxima!